Cuando naciste, nacieron todas las luces Ahora sí Continuamos Ha pasado mucho tiempo Desde que te fuiste de mi lado Siempre pienso en ti Y esto va por el loco Que hoy nos acompaña Que venga el sabor Y con esta canción nos queremos Que nadie se me quede sin nada más Todos mis chamacos los pitufos de Astoria Venga Ya llegó La tormenta soninera Que venga el sabor Ahora Y esto va por el sabor Los magníficos Los magníficos de la cumbia Ha pasado mucho tiempo Mi chamaco inquieto más que es El famosísimo Rojas Siempre pienso en ti Échale el sabor Y sigo estando en amor Ahora sí Venga Las brases Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Venga Ahora Ahora Sé que no soy eterno Porque algún día moriré Pitufos nunca dejaré Pitufos M.L. por siempre Puro 52 Chamu Maravilla El salto y Méndez Polo Iris Colores Chamu Todos se faltaron La maldita 52 Todos mis chamacos hoy Hoy es la noche De baile Noche soninera Ya estamos presentes Noche de la banda La compañera A mis cejados Magníficos de la cumbia El magnífico Inquieto más que Alchenoki Peter Chilo Valdés Pochono Valdés Poncho Poncho Pérez El magnífico Rojas 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 Hoy Mañana Siempre Somos como chicles Los más que no nos traga Sonido comana Si me trapeamos Acaba de llegar Desde el militao Mr. Chucky La banda de Fuebla La bombomanía Doy el bandero El fritz La burra De el culmario Miren tanto mayor Chucky Toño Cuarito El famoso tío Elisa Benyasi Chile Yanqui Pescado Charal Kevin Méndez Nena Chaparrita Con un chingón de comercios Pa' mi madrina Diana Eliana Esta noche suena No es lluvia Ni de mala Pitufos Acción se ha llegado Ponlo Cachorro Nata Colores Chamuco Maravillas Champo y Sapi Porque yo Toda la banda Yungcingo Dos 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 Puro Pitufo Estonia Estonia Yo llego El lente Gachondo El lente Triple X Juanito Laime Caralito Escribo mi verso Porque me sale Del corazón Porque ando contento Y brano Y bailando Apoyando De corazón Magnífico De la cumbia Quinto Vázquez Cherokee Poncho Pérez Paulino Galindo Peter Ipochelo Valdés Mayín Martínez Yo sí El Magnífico Mayor El Internacional Roca 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 Con balazo Perrón Con balazo Sí Hasta México Raúl Linares Sonido Seguimos viendo Se ve Garelli Al ritmo de los barrios Se ve Y Juan Interlife Desde el Gama Juan Interlife Salve Esa noche para el Chirango La tormenta solidera ¿Sabes? Juan Interlife Mi carnal Dice Venga para nadie A ti compañera Felicidades Discom en Pensilmania La Muñena Ojo Roca Vista Paloma Combalazo para ellos Buena Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Membra Venimos el chileno Fumando moda A que pinches marihuanos Arriba los marihuanos Pitufo nadie nos tenga Mi carnal Polo y el cachorro Maravilla y escapi Chapo chamoco 52 barrio Échale con la voz maldita Puro Pitufo de Azaria Puro Pitufo de Azaria Puro Pitufo de Azaria ¿Sabes? Échale el equilis Dice si me andan buscando Los policías Mela Persinas Aquí soy Colomato 52 Emelen presentes Ignacio Muñoz Sonido Piranda León Guanajuato Échale Unos pitufos Mene Emelen presentes Hoy Con un chingo De cubanesos Venimos al baile Andamos de rumba Presentes Hoy Magnífico de la Jumia Inquinto Vázquez Cherokee Poncho Pérez Peter Chino Mayín Martínez Kiki Campos El Magnífico Mayor Roja 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 Todas las PML Presentes Hoy Pitufos Méxica Low Deporte de Junior Sonia Barrio Todas las 52 Un cupanazo De antaño Como chingano Prender Debimos crecer En el Tocorview Center Sí Crecimos juntos Con la banda Pitufones Siempre te recordamos Te seguimos Con tu carrera Jumalena Pitufos Y toda la banda Cinco Cinco Dos 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 Lo dice mi chamaca Kiri Femelen Presentes Hoy Somos Jumalena Chicle Nos marca Dona Estrada Jumalena Siempre te llamamos Siempre te apoyamos Jumalena 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 Jumalena